¡Hola! ¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta un día más. Bienvenidos todos y todas. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos de vuelta en Mortal Kombat 11, el Expansión After Match. Y el día de hoy acabamos de empezar y ya nos toca pelear contra nuestra queridísima amiga, compañera, hermosa, belleza, que... Jake... Bueno, somos la princesa Shiva y creo que tenemos complicaciones aquí con esto, porque Shiva tiene los brazos muy pequeñitos. No es por discriminar a Shiva, pero están muy pequeñitos sus brazos y yo no sé qué voy a hacer ahí, o sea, cuyas patadas puedo dar. Si le engancho con los brazos, sé que los brazos son destructivos. Lo sé, lo sé, lo sabemos todos y todas. Pero es que de lejos, la única manera es llegar a patadas y aventándome, ¿sabes? Brincando y aventándome. Pero no pasa nada, no nos quejamos. Le vamos a dar con todo a Jake. ¡Vamos! A ver, a ver... No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado porque ya saben que Jake de repente se le mete la loquera y de repente nos empieza aquí a destruir a todos. Hay que tener mucho cuidado con su poder. Ya ven que se activa la especie así como de flama o llama morada. Ese es su poder. Y también Jake puede revivir a los muertos. Así que hay que tener mucho cuidado porque si no... Si no, estamos vendidísimos. A ver, a ver, Jake, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico, Jake? Mis patadas son destructivas. Mis manos también. Me llevan las manitas. Me llevan las manitas. En cada una de mis manos y de mis uñas tengo el pericú. De hecho, me lo acabo de hacer y... Uy, pens... Toma. Vamos, titanes. Veo que veo. Que bestia, que bestia. Shiba, me encanta. Shiba tiene uno de los fatalities más mortales, letales de todo. Mortal Kombat Aftermatch expansión. Me encantó, eh. Me encantó. Ya va uno de mis primos. Adiós, bro. No sé qué pasa con los ectomorfos. O sea, yo no estoy ectomorfo tanto. Antes sí estaba bien delgado. Pero ahora he estado comiendo bien y ganando músculo. Y hago ejercicio aparte. Pero, o sea, las últimas generaciones que han estado saliendo... Están muy delgaditos, eh. Demasiado delgados. Y no entiendo yo. Pero bueno, aquí... Nos pongo un poco en contexto. Vamos y estamos llevando el cuerpo de la queridísima Sindel. Bueno, ahí está Cotalcán. No sé qué... Ah, no sé qué está haciendo Cotalcán ahí. Es el cuerpo de Sindel y vamos a revivirla. Aquí está Quanchi. No, no es Quanchi. Es este Finji o Finji. Finji, este... Wolf. Y Cotalcán. ¿Cómo? ¿Estaba muerto Cotalcán o qué? Bueno, que entiendan. En ese lugar donde está ahí Cotalcán y le están dando no sé qué magia o no sé qué sea eso. Ahí es donde se revive las personas muertas. Entonces, si entendemos algo, Cotalcán estaba muerto. ¿Dónde está Jade? ¿Dónde está Jade? En tu corazón, Rey. ¡En tu corazón, Titán! Muy tarde, Cotalcán. Así es, valió. Valió caca, Cotalcán. Todo el infinito y el más allá desapareció. Crónica lo destruyó. Es que no puede caminar. Si recordemos, recordamos que este... Shao Kahn, o sea, lo agarró el pecho y lo estrujó, ¿sabes? Lo apretó tanto que le rompió creo que las costillas y la columna. No sé cómo puede estar parado este hombre. Alguna persona normal que le hiciera en eso, jamás se volvería a levantar. Ni con operaciones, ni con nada. O sea, o sea, o sea, titanes. Lo agarró en el estómago, así, lo apretó. Se escuchó hasta que tronó todo, así. Como si fuera, como si fuera de este empaque de sopa Maruchan. Ah, ya estoy diciendo. De este, de sopa. De fideos, de fideos, para que me entiendan. Y cuando le hacen así, ¿saben? Que lo aplastan y se escucha así. La tronadera de huesos. Bueno, llegó el momento de revivir aquí a Sindel. Creo que aquí nos vamos a sorprender bastante. Todos aquí nos vamos a sorprender. Bueno, está toda muerta. Está toda ya en estado de putrefacción. ¿Cuánto tiempo llevará, sí? Bueno, tampoco está tanto, ¿eh? Tampoco está tanto, porque para un ser humano real, normal, que lleve, aunque sea dos semanas o un mes, ya empieza a gelatinarse su cuerpo. Y ya empieza ahí a salir los amiguitos. Uy, la están reviviendo, la están reviviendo. ¿Y por qué el corazón está en medio? Bueno, está bien, señor. ¿Se nos revela, Kotalcan? Tranquilo, bro. ¿Qué no? ¿Cuál justicia? ¿Cuál justicia? ¡Stand aside! ¡Bueno! ¡Fetalentín! Nos toca pelear contra nuestro queridísimo. Gran, titán, el rey, mastodonte, dios azteca. Latuani, Kotalcan. La diosa Shiva aquí enfrentándonos en Mortal Kombat after match. Déjate venir, déjate venir, papi. Déjate venir, tengo muchas ganas. ¡No, no, 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 no! ¡No! A ver, ahora sí, ahora sí. Ya estoy prendido. ¡Ja, ja! No, cómo no. ¡Cómo no! ¡Vente para acá! ¿Quién más? ¿Quién más, eh? Es que, es que da lástima, da lástima. Porque la única manera en la que le puedo dar de lejos es a patadas. Y brincando y patadas, eh. O sea, con las manitas no lo agarro nunca. No lo agarro. ¡No, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Quieta, quieta! ¡Oh! ¡Que me gana, que me gana! ¡Y me gana! ¡Vamos! Bueno, no pasa nada. Acuérdense que queda una más. ¿Queda una más? Tengo que ganar las fuerzas, eh. ¡Vente! Ahora sí, ya. Ahora sí, ya vente. No importa que me lleven las manitas. No importa que me haya hecho el manicure. 35 veces, 40 veces. Voy y me hacen el manicure. Una, dos, tres veces. Me llevan las manitas. Pero tú, Kotalcan, vas a caer. ¡Caerás! En este momento, ¡caerás! ¡Toma! ¡Ah! ¡Bum! 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 ¡Le llaman la T-Rex! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! ¡El topo! ¡Ay, como topo! ¡No, no, no! ¡Como topo! ¡Uy! ¡Cuidado con eso, eh! Porque es la luz. Bueno, no sé si nos cubre la luz. Nunca le he calado. A ver, quítate, quieto. Quieto, Kotalcan. ¡Ven, ven! ¡Déjame de rarte! ¡Déjame de rarte! ¡Bien! ¡No seas miedoso, Kotalcan! ¡Eres impresionante, eh! ¡Uh! ¡Vente, para acá! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! ¡La cierra, o qué, tú! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ahí quede clavado para siempre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué sonido! ¡Qué sonido tan más! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué le ganamos? ¿Saben? El sonido se compara como cuando agarras un gis y en la pizarra de las que eran antiguas, ¿sabes? De las que eran de gis y le haces así hacia abajo ¡Ah! El sonido, el chillido ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué feo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Ah! Ahora sí, vente, Kotalcan Me llama... Aunque sea las manitas, te voy a agarrar y con estas manitas te voy a... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Miedoso! ¡Vente y tal! Te voy a explicar algo, eh! Te voy a explicar cómo una princesa Sheeva con manitas pequeñas es capaz de ganarle a un pedazo de dios azteca ¡Otra vez! ¡De dos metros! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Toma esta! ¡Toma esta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós, hijo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uh! 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 ¡Wow! ¡Ya ves! ¡Ya, estate quieto! ¡Ahora! ¡Duérmelo, duérmelo! ¡Astíxialo! ¡A salgo! ¡Incapacítalo! ¡Duérmelo! ¡Gracias! ¡Ahí está ya! ¡Bueno ya! ¡Por fin! Ahora, ¿quién es esta? ¡Oiga! ¿Qué hace que están aquí? Jane me dijo todo Déjalos, déjalos No sé qué vayan a hacer pero tú déjalos ¿Qué no entiendes? A ver, es que la gente aquí no entiende, o sea no entiende que si no hacen esto van a desaparecer y jamás van a volver a existir o sea Así es El honor de ella ¡Vamos! Ahora contra la gitana solo acción estamos teniendo en este episodio este episodio para luego para que no digan ustedes que que pura historia no, no, no pura acción aquí puros combates puros combates aquí el máximo chile ¡Sí! ¡Ya sabes hermanos y hermanas! El invitado está que te suscribas en este momento aquí le des like y que comentes qué te está pareciendo el episodio estamos rompiendo de verdad estamos rompiendo huesos, cráneos, esqueletos todo lo que sea no, es que está de verdad de verdad cada día cada día que juego Mortal Kombat de hecho ya lo acabé pero la expansión incluso la expansión de Mortal Kombat After Match me sorprende la calidad ¿saben? los escenarios de fondo wow están increíbles vean este escenario o sea wow está muy 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 agradable está de buen ver a ver niña a ver ya niña estate quieta estate quieta no no está muy gitana es muy ágil eh gitana es muy ágil así que complicado lo tenemos pero aquí nos las ingeniamos aquí nos las ingeniamos no no quieta niña ven para acá ven para acá te voy a explicar algo en ese en ese que es huevo no sé que sea esa cosa lasquito eh ven para acá no es que es lamentable no le doy es lamentable esto no y me engancho un fatality uy se parece el de Scorpion eh se parece el de Scorpion bastante se parece el de Scorpion toma esta niña como te explico eh a los mayores adiós vamos uy pero pero vean la de recompensas que me dijeron casi me llena la pantalla bueno ya despida Taika ya ya haga mucho eh me vendré tres combates por ti uy la resurrección ah ah como barbie barbie wow creo que me enamore creo que me enamore no está toda acabada vea 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 bienvenida de vuelta como un placer ver estás viva así es es real estás viva estás aquí señorita Sin Day es la única que podrá detener en ayuda de todos a crónica así es vean esto es amistad esto es lealtad lo único valioso en la vida es la lealtad de una amistad de un buen amigo de la familia de la quincea pero la lealtad es una exigencia que no se pide hay una frase que dice que la lealtad no se pide a personas baratas en eso se refiere no a cualquier persona le vas a pedir que sea leal a ti o sea tienes escoger a la persona indicada para que sea tu amigo por eso hay que escoger muy bien a los amigos no todos son amigos uy a su mamá no entonces tuvo algo con Shao Kahn pero que es esto ah con razón se parecen si se parecen bastante si se parecen bastante uy como es lo que siempre sospechamos te mentieron la verdad es que te amo mucho te quiere tu papá y ella ah que bonito ah jajaja ya vamonos a pelear pues eh asi es lo mas importante salvar el jodido universo el jodido mundo la jodida realidad bueno ahora vamos no rest assured Kitana I will come home uy ya se enteró aquí mi tía la calva uy aquí está esta cetrión ah pues si no murió en el mortal coma 11 se fusionó con esta mi tía la calva crónica y se hizo más poderosa entonces aquí sigue viva bien 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 lo entendimos tenemos o sea ella tiene un compromiso con su mamacita y tiene que descubrir aquellos impedir e impedir que sigan avanzando los que son los defensores de lo que va a pasar en este momento de lo que pasó pero lo que va a pasar para que me entiendan ella tiene que impedir que los demás lleguen y le hagan algo a crónica en pocas palabras y se hasta se transformó y no sé qué Wind on the Chain y vientos del cambio pero que es una canción de Scorpion o qué Wind on the Chains la canción de Scorpions la del Muro de Berlín es muy buena esa canción estamos en el monasterio de Chayama junto bueno debajo de los monjes ay el ojo el ojo este no es un buen momento creo que estamos rodeados y muy segura hasta mi tía si debemos de ser seguros de nosotros mismos seguros no me digan que es este hombre es el cabal es el cabal que es el cabal pero yo comando te deberías devisar un plan hay más que vamos vamos no Jade no 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 ojo que esta puede revivir a los muertos que estamos ante la presencia de una inminencia mundial ya está The Walking Dead ya está The Walking Dead bueno este episodio trata de revivir muertos revivimos muertos ese será el titular revivimos a la huerta sin delg ready bueno bueno nice wolf fingy fingy cabal 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 uy a este le llaman flash bueno bueno fungy bueno fungy hay que explicarle aquí al señor cabal como se deben tratar a la gente bueno o sea el fungy está aquí vente 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 no ves oye fungy me encanta uy fungy me encanta eh fungy me encanta de verdad así bien 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 ven 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 para acá como te lo explico como te lo explico cabal uy que tienes fatality hay que tener cuidado hay que tener cuidado venga venga ya le ganamos bro ya le ganamos titanes ya le ganamos titanes grande grande el maestro el maestro del viento le llaman a funghi ven de funghi ven funghi ven ven si 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 funghi si funghi hay que explicárselo funghi hay que explicárselo funghi a ver cabal a ver cabal te voy a dar una clase de como de como de como se pelea ok te voy a dar una clase no me ha tocado casi no me ha tocado ven 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 ay no vamos ven ven bam uy saben quiero terminar con un fatality se los voy a dejar se los voy a dejar les voy a dejar un fatality les voy a dejar un fatality no lo voy a golpear ya no lo voy a golpear no lo voy a golpear no lo voy a golpear No lo voy a golpear, Fatality, venga, 3, 2, 1, tomen, se lo regalo, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes. Mi regalo de Navidad, mi regalo de Navidad y con este Fatality despedimos el video del día de hoy. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos!